Hola funáticos de Nighty Night, hoy tenemos un vídeo legendario, no no no, legendario es quedarnos cortos en esa palabra, vamos a ver un unboxing épico de la San Diego Comic Con, pero de la mascota de la San Diego Comic Con, vamos a ver toda la colección de Funko Pops Ad Icons que han salido del Tucán, del Tucán que es la mascota corporativa de la San Diego Comic Con. Una mascota que nos ha acompañado en más de 51 años y los vamos a ver en orden de precio, una locura de verdad, una colección magnífica que espero que lo vean hasta el final, tiene unos Pops excelentes. Y recuerda que si te gusta Funko, estás en el lugar correcto, suscríbete al canal y apóyanos con un like. En Nighty Night somos de coleccionistas para coleccionistas y somos un canal de expertos en Funko, así que suscríbete. En Nighty Night siempre es lo mejor, mi colección, todos los Funáticos vienen aquí. Listo Funáticos, entonces, como les comenté, vamos a ver todos los Funko Pops de la San Diego Comic Con. Este es muy especial, fue el primero que se realizó de la mascota de la San Diego Comic Con. Bueno, la mascota, todas las mascotas publicitarias pertenecen a la categoría Ad Icons. Y como vemos, es el número 53 de esta categoría. Y acá vemos un logotipo diferente al oficial de la San Diego Comic Con, pero porque es el de la San Diego Comic Con 50 años. Una leyenda que se dio en el 2019. Recordemos que esta fue la última San Diego Comic Con que pudimos visitar físicamente. Exactamente, en adelante, ya pues por los temas de la pandemia, solamente han sido convenciones virtuales. Bien, vamos a verlo. Este pertenece a la San Diego Comic Con, precisamente, del 2019. Y vemos acá los rasgos del tucán con la camiseta de la San Diego Comic Con Internacional. Esto es un logo impresionante que lo usa la San Diego Comic Con oficial y que es la marca que le ha vendido la franquicia, entre otras. Pero pues la Comic Con Colombia se diferencia muchísimo con las internacionales. Acá por detrás vamos a ver en sombras a la ciudad de San Diego y el logo de los 50 años de la San Diego Comic Con nuevamente. Acá encontramos un mensaje que Comic Con y el logo Comic Con son marcas registradas de la convención San Diego Comic Con. Esto es tremendo. Vamos a abrirlo entonces con mucho cuidado. Estos son Funko Pops que se han valorizado demasiado. También es importante saber eso. Todos los Funko Pops oficiales de una convención tienden a subir bastante de precio. Acá vamos a verlos por fuera. Y vamos a dejar acá esta caja. Bueno, la mascota es impresionante, ¿no? Nos llama la atención que los tucanes siempre se ponen costosos para Funko. En el caso de los Fruit Loops y en el caso de la mascota de la San Diego Comic Con. ¡Qué bonito se ve de frente! Parece una urraca. Se ve muy bien de verdad. Me gusta el cabello hacia atrás y los tonos que utilizan. Además el ojo está muy bien marcado con la parte de pintura blanca. También se diferencia muy bien. Estos Pops vienen generalmente muy bien pintados porque pues tienen más trabajo, ¿no? Y pues son exclusivos. Acá vemos el logo de la San Diego Comic Con International. El ojo que todo lo ve. El ojo que está pendiente de todo. De Marvel, de DC, de Star Wars, de Disney, de todo. Entonces, pues acá vamos a tener la información de originalidad también que pertenece a la figura. Es una figura increíble y las vamos a ir dejando mirando hacia el lado para que se pueda diferenciar un poco. Ese fue el único que se hizo para la San Diego Comic Con del 2019. La San Diego Comic Con del 2020 con toda la pandemia nos trajo nuevas referencias. Y vamos a ver que al siguiente año Funko también decidió lanzar la mascota con unos nuevos trajes. Esto es impresionante. Además los traemos con el sticker oficial de la San Diego Comic Con. Es decir, vamos a diferenciar el sticker compartido, que este es el que se vende en las otras tiendas. Y el sticker oficial, que es el que se vende en la página de Funko directamente. Acá vemos nuevamente al Tucán, el Funko Pop número 102 de la categoría Ad Icons. Y acá sí vemos el logo de la San Diego Comic Con Internacional. Este está súper chévere. Y miremos el sticker de edición limitada de la San Diego Comic Con. En la parte lateral vemos a la ciudad de San Diego ya con luces. Todo el mundo está en sus edificios. Por eso se ve mucho más gente en las casas. En la otra estaba totalmente apagado. Es un ejemplo de lo que nos pasó a todos quedándonos en casa. Y acá vamos a ver también la ciudad de San Diego. Y obviamente el logo de la San Diego Comic Con Internacional. Este Funko Pop está también hermosísimo. Es importante que sepan que en este video vamos a abrir uno de los Funko Pops más caros de la historia. Vemos entonces acá a la mascota, al Tucán, con la camiseta también de la San Diego Comic Con. Esta vez su camiseta es del mismo color de su pelaje. Entonces no se nota mucho la diferencia, pero porque esta vez está como un héroe. Miremos las alas, está en la misma posición que la anterior, pero esta vez trae una capa roja. Al estilo de los grandes superhéroes. Y acá la información de originalidad. Vemos que... Recuerden que en el canal también tenemos video de cómo identificar los Funko Pop piratas de los falsos. Y lo pueden chequear cuando tengan dudas en alguno de sus Funko Pops. Es muy bello este Funko Pop. Además está con una patica sobre una piedra. Para que pueda verse muy bien al estilo de héroe. Vamos a dejarlo también acá. Y continuaremos haciendo este unboxing. Continuamos con el Funko Pop. Número 103. Este también fue de la San Diego Comic Con del 2020. Edición limitada. Y es un Funko Pop asombroso. Un Funko Pop que nos muestra al Tucán con traje de astronauta. Recordemos que el año pasado toda la misión que hizo SpaceX fue mundialmente llamativa. Y pues lo vemos acá. Al Tucán de la San Diego Comic Con llegando a otro planeta. Al planeta de los geeks. Se ve espectacular realmente. Un Funko Pop maravilloso. Y pues lo vamos a ver en detalle. Se olvidaba decir que este también trae el sticker de convención oficial. Es decir, el sticker que se compra en la página de Funko. O que cuando podemos asistir lo encontramos allá en la convención. Puedo decir que este es un Funko Pop realmente hermoso. Tiene la bandera de la San Diego Comic Con porque en el traje de astronauta no es como en el traje de fútbol o en el traje de ciclismo que están llenos de publicidad. No, un traje de astronauta es totalmente traje de astronauta. No debe llevar ninguna insignia publicitaria. Ni siquiera de la NASA, nada así. Eso me parece genial. Pero en la bandera sí está todo el logo de la San Diego Comic Con Internacional. Es la convención más antigua del mundo. 52 años. Cumple en este 2021 desde su primera feria que se realizó. La bandera está muy bien hecha. Y vemos acá el casco del astronauta transparente. Quiero que en la caja de comentarios me digan cómo haremos para que este casco quepa en esta cabeza. Con ese pico. Impresionante. Pues un hecho que siempre vemos en los Funko Pops que traen a veces algún casco o una máscara que no se ajusta a su cabeza. Pero quedan impresionantes. Que son muy bellos. Los vamos a mostrar próximamente. Este Funko Pop realmente es una maravilla. Es muy difícil de conseguir con el traje blanco. Pero lo que se viene a continuación no tiene rival. Continuamos con el Funko Pop más caro de la historia de los tucanes. De las mascotas de la San Diego Comic Con. También es el número 103 de la categoría Add Icons. Y también trae el mismo diseño en la caja. Pero este tucán trae el traje rojo en la caja. Acá también lo podemos ver. Maravilloso. También con la bandera. Es el mismo diseño. Pero tiene una variante increíble. Es rojo y además es metálico. Acá vemos que el Funko Pop es el mismo número de la misma categoría con los mismos diseños que vimos en el anterior en la caja. Lo único es que este viene rojo. En esta parte también viene rojo. Y acá obviamente también con los planetas. Pero lo espectacular viene ahora. En el sticker podemos ver que es de la San Diego Comic Con oficial. No el sticker compartido que podemos ver por ejemplo en este Rush. Y es realmente legendario porque además está limitado a solamente mil unidades. Mil unidades. Mil unidades. Eso es ya una locura. Cuando encuentras un producto que está tan limitado para el mundo entero. Que somos 7 mil millones de personas. Pues pasas a decir. Oh por favor. Quiero ser uno de esos mil. Y aquí en Nighty Night estamos dándole gusto a un cliente que nos solicitó esta maravillosa colección. Este Funko Pop trae la bandera azul. A diferencia del anterior que la traía blanca. El logo de la San Diego Comic Con International se puede ver por los dos lados. El pelo del tucán está increíble. Y además su cara también está muy bonita. Y el uniforme rojo que le da un vivo increíble. Además este trae una pintura metálica en algunas partes. Como podemos observar se ve más brillante acá en esta parte metálica. Y en estas partecitas rojas donde se alcanza a ver el tono más oscurito. Eso es el metálico de la figura. Realmente muy rara de conseguir un grial para los coleccionistas y para los amantes de la San Diego Comic Con. Acá está la información de originalidad. Y vemos que en los zapatos también está la pintura metálica. Está impresionante. Lo mismo que con el anterior. ¿Cómo cabe este casco en esta supercabeza? Los cabezones Funko Pop. Acá mucha gente le dice cabezones. Nosotros generalmente siempre los llamamos Funko Pop. Y pasa como con Pokémon. Pokémon no tiene plural. Funko tampoco. Funko es compañía de diversión. Funko. Funko. No se le puede decir Funkos. Hemos visto muchas tiendas que lo hacen. Pero pues eso no está bien decirlo. Se dice Funko o Funko Pop. O Funko Pops en plural. Pero no Funkos. Jamás. Una colección inigualable. Realmente me encantan estos detalles de Funko. Cuando logramos completar toda una colección. No importa el tiempo que pase. Mira. Estas figuras son del 2019 y del 2020. Y estamos haciendo el unboxing en el 2021. Esto es lo bonito que nos da Funko. La oportunidad de completar colecciones. No importa el año que sea. Desde que para ti sea posible coleccionarlo. Es importante hacerlo. O sea. Siempre les digo coleccionen lo que quieran. Esta colección de solo tucanes es una maravilla. Muy pocos humanos en el mundo la van a tener completa. Porque pues el rojo metálico está limitado a solamente mil unidades. Pero realmente maravillosa. Muy encantadora. Una colección para verdaderos fans de la San Diego Comic Con. Y de todas las convenciones que se hacen de la cultura geek alrededor del mundo. Y listo fanáticos. Hasta acá este video. Recuerden que si les ha gustado. Dejen un poderoso like. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita. Para no perderse ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en Nighty Night. Somos expertos en Funko. Y además. Somos una tienda de coleccionistas. Para coleccionistas. Y sin nada más que decir. Hasta la próxima. En Funko Verso puedes completar. Viales exclusivos y más. Expertos en Funko Fox. Nighty Night. Fin. Dedicado a Lester y a la isla por hacer todo esto posible. Así de. Viales exclusivos. Así.